Con su pistola Como recuerda el pasado Cuando muchos lo humillaban De familia muy humilde Muchos ni lo saludaban Pero la vida da vueltas Mano en la vela se llama Empezó haciendo mandados Siempre mirando adelante Fui derecho con las cuentas Con amigos importantes Con una meta el muchacho No será el mismo de antes Tiene claro su pasado Por batallarle a la vida De Ocaltiche allá en Jalisco Te recuerdo noche y día Allá tiene unos recuerdos De todita su familia Por un pueblo de Kentucky Seguido lo ven pasar Con su familia y amigos Hoy contento lo verán Tomando tequila, whisky En casa o en restaurar Ya me retiro mis compas Ya me voy a trabajar Llego ladrillo del bueno Billetes voy a ganar Se despide el compagüero No me vayan a olvidar Labur gozado cueste eluccorio ¿No? No me vayan a olvidar